El día de hoy es día de fiesta, son días de fiesta aquí en Paracho, Michoacán. ¡Suscríbete al canal! A todos los que están iniciando a ver este video, déjenme decirles que estoy en Paracho, Paracho, Michoacán. Y vamos el día de hoy a ver las diferentes fiestas que hay aquí en Paracho, Michoacán. Un video más de dicharachando con Juancho. Venir a una fiesta en Paracho, Michoacán no solamente es la fiesta como tal. Son tradiciones, son varios aspectos que vamos a recopilar en este andar por una fiesta o unas fiestas en Paracho, Michoacán. Seguí. Esto por ejemplo es una fiesta bien elegantiosa, ¿verdad? Como podemos ver, no se daba mucho antes esto. Pero ahora, pues ahí vi Yuji. También tenemos aquí a Maggie Martínez, ella es coordinadora de eventos. El día de hoy que te tocó coordinar. Sí, que crees que, pues bueno, iba a explicar que ya andaba un poquito alejada de los eventos. Pero en esta ocasión pidieron la coordinación y el arreglo, especial porque ya había sido coordinadora de la chica que se casaba hoy. Entonces yo le había organizado sus 15 años. Ah, no manches. Y entonces pidieron pues que hoy me encargara del evento. Y pues me tocó volver a los eventos después de algunos años. Primero por la pandemia y después porque pues la vida por ahí me fue llevando a otros proyectitos. Pero que bueno, pues hoy tocó coordinar eventos. Bueno, pues ya ahí está la historia de Maggie Martínez acerca de los eventos. Y bueno, estamos haciendo aquí en Icharachando con Juancho, estamos haciendo un pequeño reportaje de lo que son las fiestas aquí en Paracho. Bueno, en 10 segundos dime qué tanta variedad de eventos o costumbres hay aquí en Paracho. Sí, muchísimos. Yo le dije que 10 segundos. Las fiestas duran semanas y semanas porque pues hay la leña, hay un buen de cosas. Que ya Juancho les irá narrando cómo se lleva una fiesta tradicional en Paracho. Bueno, pues ahí está. Ya, de verdad, si hay, yo lo único que quiero, yo le quise preguntar esto porque ella sabía que iba a ser esta cara de asombro en decirme en 10 segundos que es todo lo que se hace. No manches, se hace un buen de cosas, un buen de costumbres, un buen de tradiciones. Así que seguimos. Aquí la gente, para que se den una idea de cómo es, la gente trae vino. Es decir, en vez de esperar a que les dé el vino, la gente lo trae. Ahorita les voy a explicar por qué. Por qué razón la gente entra con botellas de vino. Miren aquí, otro más, otro más, este señor. Ajá. Ahí está la botellita. Ahí está. Uno más, les digo que por alguna razón que ahorita les explicaré. Buenas tardes. La gente llega con botellas de vino y van a dar vino aquí. Pero la gente, y no es para ellos, ahorita van a ver. Llego con una botella de agua, pero porque tiene sed. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante, pasen. Buenas tardes. El vino que traen no es para dárselos a los novios, sino para dárselo al padrino. Al padrino de velación. Miren, la gente sigue llegando, respectiva botellita. Ajá. Esto es muy normal, ¿eh? No se apure. Los novios y los novios vienen llegando, pero les van a decir que se esperen. Ya están aquí los novios, señores y señores. ¿Y qué creen? Me contrataron como animador aquí, por así llamarlo. Entonces, yo voy a hablar. Yo voy a hablar para que los novios entren. Chéquense nomás, chéquense esto nomás. Y damos, damos la bienvenida a los novios. Fuerte el aplauso, por favor. ¡Aplausos! Vamos a ver qué van a dar de comer, creo que van a dar. Ahí está ya la comida. Es como birria, así que pues ya está, miren. Algo bien importante es que la familia ayuda en lo que más puedan, aunque haya meseo. Entonces, pues ya aquí, ahí está el papá, incluso es el papá, el novio. Y miren, ayudando. Entrega de regalos para la novia. A ritmo de zamba patín. No manches, la rola me gustó, buen. Seguimos. Y bueno, pues seguimos, seguimos en esto. Allá atrás está una cámara, es giratoria, o algo así se llama. La vamos a probar, a ver qué tal. Vamos. La vamos a probar, a ver qué tal. 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 Esto de estar aquí de maestro de ceremonia está bien chido, banda, porque, pues, uno, como yo, que le encanta el micrófono sin albur. Entonces, pues, ya tenemos allá toda la gente lista. Ahorita estamos en el brindis. Allá está, al fondo, allá atrás, está la gente preparando su copa. Entonces, pues, ya van a brindar. Qué padre, qué chido es casarse, pero más divorciarse. Levanten su copa y brindemos por el amor y por la felicidad de Adriana y de Avelina. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos, aplausos, aplausos. ¡Salud, salud, señoras y señores! Bueno, pues, ahora sigue algo muy tradicional aquí en Paracho y en muchos lados. Vamos a prepararnos para la víbora de la mar. Así que la novia por ahí que esté presente, por favor, y que vayan pasando las damas que estén solteras o las que quieran cambiar de esposo, es el momento. De verdad, o de novio también se vale. Entonces, a ver, creo que voy a recibir unas indicaciones, fíjate. Ah, ok, entonces, que siempre no, que se queden con sus esposos y sus novios, de momento. Y vámonos a lo siguiente con la tradicional. ¡Ciagua, señoras y señores! ¡Ciagua! ¡Chequense esto! ¡Chequense esto que está por empezar! Aquí en la onda con la ciragua, así se llama este baile tradicional. Aquí en Paracho, pues, es bailar con charolas. Vamos a ver. Y pues también esto es para pistear. O sea, buen pretexto para pistear, papá. ¡Végate, végate! ¡Végate, végate! ¡Végate, végate! Aquí en Paracho, pues, va a venir. ¡Végate! ¡Végate, végate! ¡Végate, végate! ¡Végate, végate! ¡Végate! aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí era buen baile! ¡Gracias! 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 Ahí estábamos grabando a... a este... bailarina. Andamos ya en... en el mercado, mercado de aparacho. Después ayer de la... de la pachangota. Miren, ando bien despeinado. Ajá. Y no me agüito. Seguimos aquí en aparacho. Miren, el día de hoy estoy en otra fiesta. Nada, que estoy en una fiesta. Estoy en otra fiesta y... se da algo bien chistoso porque empezaron con el postre. Ahora te les voy a enseñar. ¿Qué onda? Ya sé. O sea, Magali se está riendo porque piensa que se le está diciendo que es el postre. Pero es el postre, miren, chéquenlo, chéquenlo como si es. O sea, ¿qué onda con esto? Que empezaron con el postre. Ahorita les platico como se pone esta fiesta. Sí, este... Sí, de hecho luego luego se metieron cuando ustedes fueron los hombres. Ya a nosotros nos va a tocar acá adentro. Ay... O sea, es que le iban a poner crema, le iban a poner crema. No mames que wey. Hablo inquietito para no verme tan wey. Vamos a ver... Solo aquí,卺協調... No, 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 no... El álgebra... Número de la música. Vamos a ver... En el momento en el momento... Quiero decir, Llegó... ¡Suscríbete al canal!